La Segunda República de Venezuela En el mes de abril, arriba de nuestras costas, la mayor fuerza imperial que atravesó el océano para subyugar a la América Libre, integrada por 15.000 efectivos, veteranos de las guerras napoleónicas, al mando del Teniente General Pablo Morillo. El 12 de junio de 1815, la inmensa escuadra parte desde Puerto Cabello con rumbo al puerto de Santa Marta, la cual se encontraba bajo la ocupación española, como consecuencia de las intrigas alentadas por el comandante de la Plaza de Cartagena, Manuel del Castillo, en contra del libertador Simón Bolívar, quien ante el peligro de enfrentar una guerra civil en territorio neogranadino, partió hacia el exilio a la isla de Jamaica. El principal objetivo de las fuerzas invasoras era rendir incondicionalmente por mar y tierra al importante puerto de la América Libre, la inexpugnable Cartagena de Indias, para posteriormente penetrar hacia el interior de la Nueva Granada y destruir a las fuerzas patriotas en estos territorios. Un gran número de combatientes venezolanos, oficiales, soldados y valientes mujeres, junto a sus familiares, que habían sido expulsados de Venezuela tras la caída de la República, se refugiaron en Cartagena, con el firme objetivo de proseguir la lucha. Entre estos se encontraban la heroína Eulalia Uros, los generales José Francisco Bermúdez, Mariano Montilla y Florencio Palacios, el Teniente Croner Carlos Zublet y el Comandante Pedro León Torres. Su fama de plaza inexpugnable fue ganada en 1741 ante la derrota de la Armada Inglesa al mando del andeante Edward Vernon frente a sus murallas. Para 1815, sus fortificaciones intimidaban a sus enemigos, con casi 400 cañones de diferentes calibres, grandes depósitos de municiones, embarcaciones y un numeroso ejército. Ante este panorama, el general Pablo Murillo, desde el puerto de Santa Marta, traza su estrategia. Decide enviar por tierra al sanguinario comandante español Francisco Tomás Morales, con 3.000 hombres, para sitiar a Cartagena por el sur. Mientras el propio Murillo, con toda su escuadra, parte hacia el norte para forzar la rendición de la plaza por el mar, estableciendo el cerco frente a sus murallas en la tarde del 19 de agosto de 1815. Entre los meses de septiembre a noviembre de 1815, el combate se torna cruento en las fortificaciones del Cerro La Popa, el Castillo de San Felipe, la Puerta de Santa Catalina, las Baterías de Santa Clara, el Castillo de San José Bocachica, las Baterías de Tierra Bomba, el Castillo del Ángel y en los cesteros y caños ubicados en las cercanías de la ciudad amurallada. Estos lugares se convierten en la silenciosa tumba de centenares de combatientes españoles y americanos. Ante la incapacidad del general Manuel Castillo para sostener la plaza, está destituido en octubre de 1815 por las autoridades de Cartagena. El general José Francisco Bermúdez es nombrado nuevo jefe de la plaza, siendo reconocido por todas las guarniciones de Cartagena. Su experiencia en la lucha contra las fuerzas realistas en Venezuela lo había convertido en oficial admirado, respetado y a la vez temido por sus enemigos. Para ese momento, gran parte de la población se alimentaba con carne de caballo, burros, perros, gatos y hasta ratas. A comienzos de diciembre, Daniel Florencio Oliari en sus memorias nos narra con gran crudeza. Dentro de la ciudad, la población perecía de hambre. En la agonía, los moribundos habitantes encontraban alimento en las más repugnantes alimañas y asquerosas abandillas. No había ya hierba, todo estaba consumido y desolado. Ante esta difícil situación, sin casi comida ni refuerzos militares y los padecimientos de la población civil, los patriotas deciden abandonar la plaza con el fin de salvar la mayor cantidad de combatientes y armamentos para proseguir la lucha. El 5 de diciembre, se inutilizó gran parte de la artillería de las baterías. A las 3 de la tarde del 6 de diciembre de 1815, los patriotas atestados a bordo de 13 buques se abren paso entre el cerco enemigo, disparando un fuego continuo en contra de la escuadra realista. Tomando rumbo incierto hacia las Antillas, pocas de estas embarcaciones llegarían a puertos seguros. La mayoría se hundirán en el mar Caribe o serán capturadas por los españoles, asesinando sin piedad alguna a todos sus ocupantes. Al entrar las tropas españolas a la ciudad, el pueblo Murillo escribe en su informe, La ciudad presentaba el espectáculo más horroroso a nuestra vista. Las calles estaban llenas de cadáveres que infectaban el aire y la mayor parte de los habitantes se encontraban moribundos por el hambre. Los patriotas capturados fueron pasados por las armas, entre ellos Manuel del Castillo, enemigo acérrimo del Libertador y promotor del divisionismo entre las fuerzas patriotas. A pesar de tantos sacrificios, ningún patriota hablaba de rendirse a los españoles. Los patriotas venezolanos combatieron hombro a hombro al lado de los patriotas neogranadinos, soportando con gran valor y abnegación las incontables adversidades, ejecutando actos de valentía y heroísmo como pocos se han visto en nuestro continente. El sacrificio de esta ciudad y sus habitantes debe ser visto como un faro de inspiración patrio para esta y futuras generaciones. Esta ciudad debe ser recordada por lo que es Cartagena, la ciudad heroica. Cartagena, la ciudad heroica.